Hola a todos, soy Miguel Gómez de Nieves, que en el día de hoy te voy a presentar 5 gadgets que puedes adquirir por menos de 50 euros y que te pueden gustar por varias razones. El primer producto de esta lista, pues, es un gorro. Me costó apenas 10 dólares aquí en Estados Unidos y lo mejor de todo es que tiene dos altavoces, uno para cada oreja. El gorro de por sí ya vale el dinero invertido, pero son sus altavoces la razón por la cual lo he comprado. Te lo pones y nadie sabe que estás escuchando música o haciendo una llamada una vez que también tiene un micrófono. Bueno, a no ser que vean el LED que después también puedes tapar. La calidad de audio no es la mejor y algunas veces cuando te los quitas los altavoces se mueven, por lo que debes volver a ponerlos en la posición correcta para que esté uno en cada oreja, pero aún así creo que es un gadget que utilizaré bastante durante el invierno. El segundo producto que te quiero recomendar son estas luces Lumi que cuestan menos de 50 euros cada una. A primera vista no tiene nada especial, pero es su versatilidad la que me ha sorprendido. Las puedes utilizar para darle algo de luz a tu setup cuando estés grabando, para llevarlos contigo a bailar una vez que se pueden ajustar a tu muñeca o salir a correr o andar de bici durante la noche. Además de esto, tienen imanes que las hacen permanecer intactas en superficies metálicas, que a días de hoy suelen estar en todos lados. En fin, puedes hacer muchas cosas con estas luces gracias a su flexibilidad y como puedes ver existen dos versiones, la versión RGB y luego la versión de luz amarilla o puedes cambiarlo para que nos dé una tonalidad un poco más blanca. Cuando está en su potencia máxima, te durará apenas una hora de uso, lo que es genial teniendo en cuenta su tamaño, pero si necesitas que te dure un poco más, siempre la puedes conectar por micro USB a un powerbank. Si te gusta jugar con el móvil y tienes un mando de la PlayStation 4, entonces deberías comprar este kit. Es un adaptador para el mando de la PlayStation 4 de forma que podamos poner el móvil en la parte superior. Luego tenemos este cable, pequeño cable micro USB a USB y este adaptador USB a USB tipo C que se conectará al móvil. Todo esto te costará menos de 30 euros y te permitirá jugar con el mando de la PlayStation 4 a juegos que tengas en Android, pero también en plataformas de juegos en la nube. La razón por la cual prefiero una conexión por cable al mando de la PlayStation 4 y no por Bluetooth es por el tema de la latencia. Esto no es un problema si piensas jugar apenas juegos de Android, pero si quieres utilizar Parsec para jugar desde tu PC, esta es la mejor forma, una vez que la latencia disminuye un montón. Si no sabes qué diablos es Parsec, puedes ver este vídeo de alternativas a Stadia porque existen bastantes, pero básicamente este es el setup que utilizo cuando quiero jugar un juego que tengo en el PC, pero desde el móvil y desde el sofá de mi casa. Otro producto que os quería mostrar son estos auriculares que funcionan también como un powerbank. Son unos auriculares True Wireless que para decirte la verdad no creo que sean así tan buenos, pero que en conjunto con su cajita de 5000 mAh pues básicamente te durarán una eternidad. La idea de esta marca es la de utilizar esta caja no solo para cargar los auriculares, sino también tu móvil, ya sea por cable o carga inalámbrica. Vamos, que al comprar estos auriculares estás comprando también un pequeño powerbank. La razón por la cual no me gustan mucho estos auriculares es por la forma en cómo se colocan en mis orejas. Por ejemplo, los pongo aquí y si me muevo un poco o me voy a caminar, ¿ves? Este ya se me va a caer. Mira, ¿ves? Y esto ocurre con bastante frecuencia, principalmente en la oreja derecha. Pero vamos, que todo el mundo tiene orejas distintas y quizás a ti esto no ocurra. De todas formas, si quieres unos auriculares True Wireless con una gran duración de batería, pues hombre, estos son una buena opción. Para terminar, os quiero mostrar algo que creo que todo el mundo debería tener en casa. Sé que un pacto de estornilladores no es propiamente un producto tecnológico, por así decirlo, pero si te gusta la tecnología, hombre, estoy seguro que algún día lo necesitarás. Y por 15 euros, que es lo que cuesta, hombre, creo que vale la pena. Viene con un montón de cabezas que podrás intercambiar para atornillar lo que sea que necesites, ya sea un portátil, un PC o hasta un smartwatch. Muchas marcas utilizan tornillos específicos que un destornillador casero no quitará, pero estoy segurísimo que sea lo que sea, lo encontrarás en este pack. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Es la primera vez que he hecho un vídeo como este, así que acepto todas las críticas que tengáis para poder mejorar o si deberías seguir con este tipo de contenido trayendo de vez en cuando algunos gadgets baratos que vosotros mismos podéis utilizar, ya sea para vosotros o para regalar. Y bueno, si tenéis alguna pregunta también la podéis dejar en los comentarios y si todavía no estás suscrito, pues lo puedes hacer. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!